Música Yo salí de Becerripa a Valledupar Llegué a la prisión Ocaña buscando a María Música Yo salí de Becerripa a Valledupar Llegué a la prisión Ocaña buscando a María Desde esa grande me dio al tiempo de llegar Que encontré la pieza sola donde dormía Desde esa grande me dio al tiempo de llegar Que encontré la pieza sola donde dormía Música Cuando llegué a la prisión me dio una tristeza Estaba lleno de pesar en mi corazón Cuando llegué a la prisión me dio una tristeza Estaba lleno de pesar en mi corazón Siento una mujer tan linda y con esa ausencia Me dejó la pieza sola y sin dirección Siento una mujer tan linda y con esa ausencia Me dejó la pieza sola y sin dirección Música 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 Música